Continuamos comentando sin miedo, somos Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones lloviendo en Bonao, Acántaro, Liceo y Almedio y otras zonas nos acaban de reportar fuertes lluvias. Vamos a ver si más adelante unas imágenes que les enviamos nuestro señor máster director Carlito Wey puede trabajar unas imágenes que mandamos. Bueno, la situación es que atracan tres personas en el Mella 1 cuando iban a trabajar. Esto sucedió en Santiago, tenemos imágenes y la presentamos. No, pero me tienen por ahí un cachazo. Me atendieron. Yo no me puse bruto en ningún momento. Yo lo que tenía en mente todo el tiempo lo hice, que fue un levantado de brazos. Me llevaron el bulto con la comida, una camisa de seguridad de grandes y bajos, la caigan ellos. Y la cartera con todos los documentos mismos, un dinerito que caigaba ahí también. También el carnet de la compañía de seguridad también, la cartera, la llave de la casa, todo eso. ¿A cuántas personas atracaron? Éramos tres. El hijo mío y él y yo. ¿A tu hijo qué le llevaron? Todos. Celular, llave, todo, 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 todo. Eso sucedió en el Mella 1, tres más atracados, según las informaciones que tenemos. Pero a Luis Manuel Valera lo atracaron dos veces en menos de media hora. Eso es, te atracan ahora, se fue a su casa, salió y fue bien que lo atracaron. Vámonos con las imágenes y las declaraciones del señor director. Va a salir temprano, entonces vengo saliendo por la entrada de los chivos, frente a la panadería. Y viene ese motor con la luz apagada y me intercepta en el camino con una pistola. Me encañona, me dice, pasa todo lo que tú quieres. Me mete la mano en los bolsillos, me saca el celular, la flota de trabajo. Me saca la flota de trabajo. Y me dice, sácate todo de los bolsillos. Yo hago así y me saco los bolsillos, así, tengo un dinero ahí, pero no se lo hago ver. Y él se va a montar en el motor. Donde el de adelante le dice, y la cartera, no se la quitaste. Se desmonta de nuevo y se pasa todo, me mete la mano, ahí me encontró el dinero. ¿Qué cantidad de dinero? 7.550 pesos. ¿Te encontraste en el camino con alguna patrulla de la policía? No, entonces cuando me atracan, saliendo a los chivos ahí, a ciertos metros ahí, vuelven y se me tiran. Esto es un atrasco. Yo, panita, pero tú me quítate, todo ahora mismo. ¿De nuevo? De nuevo. De nuevo. O sea, van con reserva. Dos meses, la misma gente. Sí, la misma gente. Entonces le digo, tú me quítate, todo ahora mismo. Dice el chofer, dice, sí, sí, ese fue el que sacamos ahí adelante. Vamos a ir, vamos a seguir. Dice que, y volvieron y me colocan por el lado ahí, del trayecto del cuartel de la zona al elevado. Ay, caramba, Luis Manuel Valera, dos veces atracado en menos de media hora. Señor director, usted tiene listas las imágenes de la lluvia, los fuertes aguaceros que han estado cayendo en la zona de Bonao, La Vega, Licea y Almedio y la provincia de Espaillat. Vámonos a Bonao, desde donde nos envían estas imágenes en estos momentos. Hay un Bonao, Dios mío. Así está la zona de Bonao, según información que nos envían a nuestro programa Comentando Sin Miedo a esta hora de la tarde. Está tronando en Santiago. Vamos a ver qué pasa más adelante y hay que seguirse preparando. Vámonos con esta información donde moradores de la comunidad de Zafarraya de Moca exigen el arreglo de sus calles y ahora que está lloviendo, dicen ellos, no hay quien salga. Vámonos con las imágenes. Quiero decirle saludos a la autoridad de Moca y al señor presidente, que hace mucho que estamos pasándola toda en este caminito de un kilómetro de la entrada de Sergio Tiburcio a La Penda. Ya es bastante lo que hemos pasado. Han habido muchos accidentados. Hay una señora que se llama Miriam Villa, que tiene un pie cojo, que ya no camina. Está mala. Hay este muchacho que lo presentan en cámara con un ojo bollado. Hay otro ahí inyesado que no pudo venir porque le duele mucho la pierna, que también se cayó aquí. Y se cayó una pierna, un hombre trabajador. Y así por el estilo, queremos que ya desde hoy en adelante, esta carretera esté hecha. Queremos carretera. Queremos carretera. Queremos carretera. Queremos carretera. Queremos carretera. Queremos carretera. Estas imágenes nos las enviaron desde Zafarraya de Moca. Ellos dicen que quieren que les reparen su problema de los caminos vecinales. Varias personas han resultado heridas en el lugar. Hablando precisamente de la provincia de España de Moca, hay que felicitar a la gobernadora. Se sigue tirando próximo a abril el año escolar a repartir útiles escolares en algunos sectores de la provincia. Mañana, Dios mediante, estaremos pasando las imágenes a través de nuestro programa Comentando Sin Miedo. Eso es trabajar a favor de las comunidades, supervisar cómo están los planteles educativos, llevar útiles escolares a familias de escasos recursos. Desde aquí felicitamos a Juana Candelier, que sigue llevando una campaña de una gobernación que trabaja para beneficiar a los más desposeídos en la provincia de España. En los momentos más difíciles hay esta Juana Candelier. Qué bueno. Así se trabaja. Nos vamos inmediatamente con la información que nos envían donde la policía apresó a estos jóvenes. Luego de que son apresados ellos dicen, no, 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 ya nosotros nos robamos. Escuchemos lo que dicen ellos. ¿Tú no robas? ¿Y cómo fue? Dicen que fuiste con ustedes que atacaron, archiveros, las casas de archivo. No me están grabando, que yo no es roba ya. ¿Tú no robas? ¿Tú no robas? Yo estoy aquí para el caso de domicilio, eh. Por algo que me ponen a matar en mi casa, no sé saber de eso. Y con la misma pistola yo tuve que darle un disparo, si yo creo, porque tú me has pedido que yo no es roba. Eso es de que de los tal chivo, yo no sé de eso. ¿Estamos bien, gracias a Dios? Viejo, ¿y tú qué es lo que ha pasado? Dice la policía que supuestamente fueron los que atacaron, la gente estaba comprando chivo. No, yo no. Yo no, yo no conozco a ese muchacho. ¿En la casa de chivo fue ustedes, según dicen? Yo no, yo no lo conozco a él, no. Claro que no. ¿Tú no? ¿Y tú no? ¿Por qué no estás preso? Yo no me quedé en mi casa, estoy aquí en tiempo, porque yo no me quedé en la casa. ¿Y ellos también estaban? Yo no tengo que ir a la casa. Yo no tengo que ir a la casa. ¿Y por qué tú estás preso? Ellos dicen que ellos nos roban, lo acusan de una serie de cosas, pero ellos nos roban. Ay, ellos no están en eso. Mire, vámonos con esta información donde esta señora denuncia y con este video finalizamos en el día de hoy nuestro programa Comentando Sin Miedo, donde esta señora denuncia que le incautaron las bocinas, nada más y nada menos que porque ellos no quisieron pagarle peaje a la policía. Y así es que esta vaina anda. Señores, nos vemos hasta mañana, si Dios lo permite, a las 11 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en la nueva 106.9. Terminamos con las imágenes.